Es una situación preocupante. La escuela, de repente, los alumnos tuvieron, pues, se alarmaron en el sentido de que hubo algunos, hay algunos casos tanto sospechosos como ya confirmados de COVID en alumnos y docentes. No es un número muy significativo, pero sí fue preocupante y alarmante. De tal manera que el director, en coordinación con, nosotros le llamamos RIMS, responsables de implementación de las medidas sanitarias, tuvieron en consideración suspender un par de días de clases. Yo digo un par de días de clases es hoy y mañana como manera de protección y salvaguardar la tranquilidad tanto de padres de familia como alumnos. Todos los días estamos monitoreando nosotros, todos los días, y sospechosos entre los alumnos tenemos ochenta con síntomas. Regresaron ya ayer, habían regresado ya ochenta niños. Y tengo informes de que hay casos serios, bueno, no serios, pero sí casos positivos, porque en la clínica San Gerardo tenemos por ahí algún contacto y nos confirmó, nos comunicó que había muchos provenientes de la secundaria 7 haciéndose los estudios. Entonces, eso nos motivó a considerar que tranquilidad y suspender un par de días de clases.